Se ratifica esa medida y se han anunciado otras más. ¿Cómo corresponde a un pueblo digno que está dispuesto a defender su patrimonio? Hay que entender que no se trata de un problema de egoísmo, de no intentar compartir o no querer compartir. Tarija hoy día comparte con el país el 85% de los recursos que se explotan en su suelo. Y en el pasado lo ha hecho hasta agotar sus reservas de petróleo, por ejemplo, para citar solo el caso de la explotación en el Chaco o en Bermejo. Sin embargo, se trata hoy día de defender derechos constitucionalizados que de manera arbitraria pretenden serle arrebatados. Pero no es solamente el tema Margarita. El gobierno se ha ensañado con Tarija y pretende arrebatarle prácticamente su derecho de seguir produciendo hidrocarburos, no solo para Tarija, para Bolivia. Todo esto, Tarija lo está demandando y por eso ha iniciado hoy una serie de movilizaciones que van a concluir, por lo menos en esta fase, el 15 de abril, con el cabildo al que está siendo convocado el pueblo de Tarija. Gracias. 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 Gracias.